Buenos días chicas, es lunes, son las 10 de la mañana y acá, y nos levantamos con tormenta, lluvia y todo, mirad Mirad las gotitas Qué alegría por favor, qué alegría ¿Escucháis el agua de caer? Ah, qué maravilla Aunque hace, madre mía qué pelos, aunque hace una humedad horrorosa, o sea, yo esta noche he pasado una calor malísima, o sea, he tenido que poner el aire porque es que era una humedad caliente, asquerosa, madre mía Bueno, me voy a, iba a decir, me voy a duchar, me voy a poner a desayunar Y nada, a ver qué pasa hoy porque mi hermana y Pablo han venido a Málaga porque tenían una cita médica Y no sé si con este día de lluvia se quedarán hoy por Málaga o después del médico se irán Si se quedan, pues a lo mejor me voy con ellos a dar una vuelta o algo Aunque yo no puedo ir donde ellos están ahora porque estoy sin coche Vale, jopetas Bueno, chicas, como sabéis, FM Candero volvió y volvió con las maletas llenas de ropita sucia Y ahora estoy poniendo la lavadora y el señor Romediales está gozándolo con la ropa sucia ¿Qué estás haciendo con la ropa sucia? Que te mola a ti el olor así a padre intenso, ¿no? Te mola a ti, ¿no? Así Que le gusta, que le gusta, que le gusta a la ropita sucia Es un cochinito, es un cochinito, es un cochinito Un cochinito valiente, un cochinito valiente Eres un cochinito valiente Ese mogulino, ese mogulino, ¿quién se lo come? No, 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 no Bueno, chicas, ya he publicado el vlog de hoy Y quería enseñaros finalmente, porque creo que ayer ya no lo enseñé Como quedaron las cajitas estas que estuve el viernes ahí a tope buscando las medidas y tal Bueno, pues os enseñé las muestras, pero no realmente como quedó la idea que yo tenía en mi cabeza Y bueno, pues este es el resultado Mirad qué cajita más bonita Lo que hice es que uno de los papeles normales Lo plastifiqué, ¿veis? que tiene así como brillito Y luego pues le he puesto en las solapitas para cerrarlo Una estrellita con... Bueno, con los eyelets para, no sé, para darle un toque especial Y no sé, me ha gustado un montón el resultado ¿Qué os parece? Me parecen preciosas Os la voy a enseñar cómo se abren, veréis qué guay Bueno, chicas, pues esta es la cajita Y realmente como se abre es... ¿Veis? así ¡Tachán! Ya está abierta Y se vuelve a cerrar, pues... Del mismo modo Así, como un... Como un clip Una especie de clip ¿Veis? Mirad qué monina queda Me ha encantado cómo ha quedado No sé qué os parece Muy chula, ¿verdad? Así que ya están listas para ir a su nuevo hogar Y los niños... Mirad, su padre le ha hecho aquí una cueva a Tiri Tiri Está muy bonita ahí Ha salido un poco de la casa A ver qué le vea A ver qué le vea Venga, chate, ¿cómo estás hecho? Entonces, soy como muy amorosa Muy amorosa Muy amorosa A ver, mi niño Un beso Un besito En este castillo que le ha hecho su padre Su poquitito Bueno, yo me voy para abajo para hacer la comida ¿Tú te vas a venir? ¿O te vas a quedar en tu casa nueva? Dame un besito Un beso, un beso ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? Dame un beso Dame un beso Un besi de fresi Hoy ha llovido muy poco al final Nosotros que teníamos preparada la canoa En Tiri Y nada No, no, no No se está haciendo falta todavía Bueno, chicas Ayer comimos espaguetonos Con tomate Pero es que tenía muchas ganas De comer el pesto Que había comprado En Mercadona Y digo Pues es que yo tengo muchas ganas Y entonces he hecho Macarrones con pesto Y bueno Quería comentaros Que yo en la Thermomix Bueno, yo siempre compro Este queso El cheddar tierno Que tiene un sabor buenísimo Y es el que le rayo A la pasta A la pizza Y demás Y es que está súper bueno Y en este caso Lo que he hecho Es que la he metido En la Thermomix Y le he echado Antes de cortarlo De picarlo prácticamente Le he echado orégano Y hoy me ha salido El queso Pues Pues especiado Con orégano Y la verdad Es que huele así como A queso Con orégano Buenísimo Así que lo pongo en la mesa Así que cada uno Se eche lo que quiera De queso Y la verdad es que Me gusta mucho Esa opción Y a la pasta Le he echado ya el pesto Y también Unos cuantos De piñoncitos enteros Y nada Esa es la comida de hoy Es que tenía muchas ganas Bueno chicas Madre mía Hemos terminado de comer He recogido la cocina Y tenía una lavadora La que estaba poniendo Esa mañana Pues pendiente de tender Me la ha bajado FM Cantero Porque era Mi lavadora Es de 8 kilos Vale Pues estaba toda llena De politos De pantalones De calcetines Y de calzoncillos Señoras O sea Todo una barra Bueno una barra no Como 6 cordeles De calzoncillos Vale Madre mía Y abajo Que yo tiendo abajo En el En el sótano Hacía una humedad hoy Que madre mía De mi vida Mírate el pimpollo Pimpollino Es que había metido También las fundas De los cojines A lavar Y ya las he recogido Las voy a poner Y Tiri está súper feliz Porque él Como veis Duerme en el cojín Mírate He hecho Una pelotilla Así que nada Voy a poner Las fundas De los cojines Y voy a hacer Un cafelito Que Feme Cantero Le apetece Siempre después De comer Fresquito Obviamente Porque a pesar De que nos hemos Levantado hoy Con lluvia Truenos Relámbagos Y todo eso Hace una humedad Señores Que es agobiante Creo que es La humedad Más agobiante Que he sentido Yo hasta el momento Así que Por cierto Esta tarde Vamos a cambiarle La batería A mi coche Por fin En serio Señoras Necesito Que acabe Esta humedad Ya ¿Vale? ¿Habéis visto Este rizo Que me ha salido Aquí De Estrellita Castro? ¿Lo estáis viendo? No puedo Más Con mi vida Por favor Mirad Es que No ha parado Mirad 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 Por favor Y esto No tiene solución Sale y sale ¿Veis? Ayuda Es que esta humedad No me ayuda En absoluto ¿Vale? Ahí Va por libre Es que Imaginaros Voy a salir No me puedo soltar El pelo Porque hace una calor Horrorosa Pero es que Si me cojo Una cola Este de aquí Sale Entonces ¿Cómo voy yo A la calle así? Es que esto No tiene solución Si no es con Gomina Y opladur Madre mía De mi vida Que no hay remedio Y punto ya Ustedes Esto lo veis Normal Romeo Se ha acostado Encima De Tirio Pero ese Cuerpino Que vas a aplastar Al tire Romero Tirio No está sufriendo Se ve que no Pero bueno Pero bueno Mira Mira la patinilla Del tire Por encima De la de Romero Romero Uy Que sueño Bueno Mientras FM Cantero Limpia el patio Él no sabe Que lo estamos Observando Pues Os comunico Que empieza La aventura Oficial De cambio De batería De mi coche Y lo va a hacer FM Cantero Porque os voy a contar Un secreto FM Cantero Es muy listo Pero Ahí donde lo veis Lo que viene siendo Manitas No No mucho Así que yo Estoy rezando Todo el tiempo Por mi coche Y la salud De mi coche Porque ahora mismo Tengo un coche zombie Está como muerto Pero vivo a la vez Porque solo le falta Un componente para vivir Pero ahora mismo Está muerto Así que nada Comienza la aventura ¿Tú qué piensas? ¿Que va a ir bien Todo el tema De la batería? ¿Sí? No pongas esa cara Que va a parecer Que estás dudando De tu padre ¿Cómo te sientes? Yo me siento muy motivado ¿Sí? Pero es que claro Como no es tu coche La motivación es muy alta Yo le dije Ya cambié una batería De un coche ¿Ah, sí? Sí No sé yo Fue en los 90 ¡Ah! Eso hace mucho tiempo De eso Pero en los 19 ¿Qué? Cógelas de ver tu coche Venga, voy Y aquí está mi coche Sí Deberías hacerle una foto antes De quitarle Bueno, de todos modos Se está quedando filmado ¿Sabes qué me dijo El hombre de la grúa? ¿Qué? Que mi coche estaba Como recién sacado Del Sí, sí Del Del concesionario De hombres Que los quiero muchísimo Vale, una llavecilla inglesa Así que ya tiene que bajar Bueno, vamos apuntando Llave inglesa Ya está Un par de llavecilla inglesa Y va una en cada perno Qué conocimiento De la terminología Venga Hay que todo YouTube Te está viendo Mucha presión Luego lo corta Sí, le doy a acelerar ¿No? Para que parezca más rápido Sí, para que parezca Que yo he quitado Una llavecilla Eso Mismón Con lo bien que te ha quedado Ante las palabrejas No, si yo El tema de las palabrejas Y eso Pues a ver Que se me da muy bien El tema de la práctica Es el que falla un poco Esto no hay forma aquí De que esto gire Pues de tres tornillos Y por fin hemos sacado La batería FM Canterio está Ya como si me hubiera duchado Sudando como un pollo Pero lo hemos conseguido ¿Vale? Lo hemos sacado de ahí Bueno Tengo que decir Que hemos ido un poco los dos Señoras La tarea De cambiar La batería Está siendo una tarea Muy ardua Porque FM Canterio Solo había quitado Un Un tornillo Una tuerca Y ya estaba Empapado en sudor ¿Vale? Era como What? ¿Qué te ha pasado? Os voy a decir Aquí en Petit Comité Es que se ha ido Por la batería Pero en Petit Comité Los Otros dos Los he quitado yo Pero que no se entere nadie ¿Vale? Marido ¿Has conseguido la batería? He conseguido la batería Oh bien Aquí al lado No tenía ni idea Que suerte Sí, sí Ahí va ¿Ya salió muy cara? 49 euros Bueno No, no Vamos ¿Dónde está mi batería nueva? Vamos a encender aquí Un poco la luz Para ver Aquí Este es el maletero de FM Cantero Todo lleno de cacota Mi batería nueva Esperemos que salga buenísima de la muerte Reto superado Hemos arrancado el coche, señoras Se han saltado ahí FM Cantero ha necesitado dos equipos de ropa para poner la batería Y todavía tengo que devolverle la llavecilla al hombre de la tienda de recambio Pero Cari, ¿sabes qué? ¿Qué es mi vida? ¿Sabes cuál es tu recompensa? ¿Cuál es mi recompensa? Que hoy es Juego de Tronos Es verdad ¡Oh, qué subidón! Juego de Tronos Bueno, chicas Pues FM Cantero se ha puesto a correr en la cinta Y yo me voy a ir un ratito arriba A editar un vídeo Y a sacar los ganadores Bueno, la ganadora o el ganador Del sorteo que tengo pendiente de material escolar Que acababa hoy Que era un vale de 25 euros de regalo en la página web Así que nada Terminaba esta tarde a las 6 y media Ya son las 8 Y nada Pues eso Voy a poner un rato arriba Y nada En un ratito nos vemos Y ya pues eso Después nos lucharemos y demás Y hoy Juego de Tronos ¡Qué guay! Por cierto Ahora sí se nota que ha refrescado un montón A ver si veis Bueno, no lo veo bien A lo mejor sí lo veréis ustedes Pero Tiene que haber por ahí Un avión Bueno, no sé dónde está Pero que ha refrescado ahora un montón Porque ya No sé Lluvió esta mañana Hubo truenos y relámpagos y todo Incluso había salido ya el sol Y estaba Había truenos Truenos, ¿vale? Pero ya ahora sí que se nota menos humedad Y ha refrescado Porque anoche llovía, claro Pero hacía una humedad Madre mía de mi vida Así que nada Pues eso Ya dado el parte meteorológico Me pongo a editar un ratito Bueno, chicas Pues Madre mía Qué luz tan horrible Ya he terminado de editar Y subir un vídeo Y nada Lo voy para abajo Con FM Cantero Que está haciendo la cena Y no me fío de él A ver qué está A ver qué está tramando Bueno, chicas Pues finalmente la cena Es Pescado Nunca me acuerdo Tintorera 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 Al vapor Con un poco de zanahoria Pimiento Pero muy poco Porque al final El acompañamiento principal Eran Alcachofas baby Revueltas con huevos Champiñones Porque yo tengo un hambre Que me muero Y FM Cantero está muy contento Porque hay Juego de Tronos Sí, sí, sí El fin de semana ya me puse al día Ya vi los dos episodios Que me voy a dar ¿Y qué te pareció, Kari? Impresionante Pero Es que claro No podemos contar nada No No Eso es malo Spoiler no Así que vamos Estamos de locos Romero Romero Uy Uy, qué bonito está Romeo que tiene mucho suerte ya Está con el con, Romediale Uy, ya está dormido Uy, qué sueño, madre Esa caretita Acabamos de ver Juego de Tronos Ha sido O sea Si es el último episodio De la temporada ¿Cuánto tiempo hay que esperar La siguiente? ¿Un año? No lo sé ¿Dos años? Me muero ¿Vale? Pero tengo que decir Que para mí El más fascinante De todos Fue El número O sea El penúltimo O sea El La anterior Ese y el de la guerra Y no sé ¿Cómo te has quedado, Cari? Yo me esperaba más episodios Es que hace falta más episodios Es que te dejan ahí Como Bueno, pues ya hemos visto Así que nos vamos a ir a A Invernalia Y vamos a esperar A la próxima temporada Así que nada Os mandamos un beso gigantesco Y nos vemos en el próximo vlog ¡Gracias!